Y hoy me decía Fabiana, luego de todo lo que vivimos, que este fue un día aburrido para vos, porque solo te arrestaron. Bueno, sí, en realidad es un despliegue muy grande, como decías, éramos 100 activistas y el punto principal es que cada uno tenía que hacer algo. Mi equipo fue al frente, como teníamos que hacer, llegamos básicamente hasta el puerto, a donde estaban las torres que queríamos escalar, pero la policía estaba ahí esperándonos. Y se puso violenta y no pudimos seguir. Aclaramos que Fabiana es la entrenadora en Argentina, por ejemplo, de Camila Espaciales, una de las activistas de Greenpeace que resultó detenida y que ella tiene acciones de este tipo, no digamos todos los días, pero sí muy a menudo.